La misión de nuestro ministerio es ser instrumentos para restaurar y reedificar las familias de la tierra y así poder vivir una vida llena de bendición, amor, salud, prosperidad y chalón. Isaías 58, 12 Te invitamos para que experimentes el mayor cambio y la mayor gloria sobre tu vida y sobre tu familia. Así que estamos para servirte. Como pastores de Lehigh Ministries estamos a tus órdenes para poder bendecir tu vida de una manera especial. Gracias, gracias por acompañarnos en otra presentación y enseñanza de Lehigh Ministries en la voz del pastor Jorge Loaiza. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos para que nos contactes en la información que aparece en la pantalla. Estamos para servirte y ser de bendición para tu vida. Bendiciones y chalón. Recuerda de seguirnos a través de la información que aparece en pantalla y en las redes sociales como Facebook y Youtube. Puedes encontrarnos con tu celular o computadora. Recuerda, Lehigh Ministries en nombre del Eterno está restaurando y reedificando las familias de la tierra. Me Gracias por ver el video.